Amiguitos, estoy aquí con mis carnales, con la bebé, ¿cómo te llamas bebé? Valentina Valentina, ¿por qué te pusieron un nombre de salsa? Porque le gustaba mucho la salsa de mi mamá Ay, muy bien, hoy estás muy bebé, ¿qué edad tienes? 15 15, ¿y tú, carnal, quién eres? Ay, perdón, ya lo deslumbre Ay, no, no, cálmale, carnal, ¿qué eres? ¿trabajas qué? ¿de carpintero o de qué se trata, carnal? Este, ¿y tú quién eres, hermano? Villano Luna Ok, muy bien, hoy está padre tu... Tú eres el alfa, ¿verdad? A ver, explícanos, ¿qué onda aquí, carnal? ¿Yo qué? Explícanos, ¿de qué se trata esto? Ah, estamos en el Spider-Verse y tenemos una página en Instagram que se llama... Spider-Verse A ver, me ve este para acá porque allá estás muy lejos Exactamente, Spider-Verse MX Ok, muy bien, ahí estamos ¿Tú, bebé, cómo te llamas? Blanca ¿Y qué personaje haces? Y estás blanca pero del pelo, carnal, ¿eh? Sí ¿Y qué personaje haces? La gata negra del hombre A la gata, eres una gata, carnal Y estoy aquí con, no es cierto, es broma, ¿eh? Con mi hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Yo soy Iván, igual aquí otro Spider-Man más Muy bien, está muy bien, tú... Oye, te pusiste un calcetín ahí, ¿verdad? ¿De qué se trata, carnal? No, pues eso es natural Traes chicles No sea payaso, ¿eh? Y con mi carnal, ¿tú quién eres, hermano? Max, me llamo Max y estoy haciendo a Obito, en Naruto Ah, muy bien Oye, ¿ustedes de qué rumbo vienen? Somos de aquí, todos de la Ciudad de México Ah, qué padre, ¿de qué rumbo? Santa Fe Ay, padrísimo ¿Todos de Santa Fe? No Ah, pues a ti, ¿de dónde? Dos ratos Ah, qué padre ¿Y tú, hermano? Yo de Lendavista Oye, ¿tienen alguna frase, el club, o de qué se trata? La frase, ¿cuál es del grupo? Nuestra frase es, este... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Ah, eso, muy bien ¿El tuyo? Igual ¿El tuyo? Lo mismo ¿Y tú? Todos parejos, hay que ser iguales ¿Y tú, carnal? Igual, igual Bueno, a la de tres digan adiós Sale, 1, 2, 3 ¡Adiós! ¡Cambio y fuera! Están contentos Bien contentos No manches